El niño, Iden Líos, de seis años de edad, le dijo a su mamá, me duele mi pancita, y luego murió de un balazo en el abdomen. La madre del pequeño presuntamente provocó la ira de otro conductor en una carretera en California, luego de que la mujer le mostró el dedo medio en un caso de ira en la carretera, que el agraviado saldó a balazos. De acuerdo con el reporte del incidente hecho por la Patrulla de Caminos de California, la madre del niño manejaba un auto Chevrolet color gris a las 8 y 30 de la mañanas del viernes sobre el Highway 55 para llevar al niño a la guardería. El balazo fatal que impactó al niño, Iden Líos, de acuerdo con las autoridades, fue disparado por detrás, mientras el auto iba en movimiento, desde otro auto con el que la mamá del pequeño había tenido un desacuerdo momentos antes. El reporte detalla que el menor iba sentado en su sillita de niños en el asiento trasero. Cuando la madre del niño se dio cuenta que su hijo sangraba de manera profusa, pidió ayuda al número de emergencias y el pequeño fue trasladado por paramédicos al Children's Hospital, en donde los médicos ya no pudieron hacer nada para salvar la vida y el pequeño Iden Líos fue declarado muerto. Johanna Clonan, la madre de Iden Líos, Detalló a los agentes que momentos antes un auto blanco se le cruzó abruptamente por la carretera al cambiar de carril, y eso la asustó, ya que llevaba a su hijo y le reclamó al otro conductor su manera agresiva de manejar. Sin embargo, el otro conductor aminoró la marcha, se colocó detrás del Chevrolet de Clunan, y fue cuando según la mujer escuchó el impacto de las balas que atravesaron la carrocería de su auto por la cajuela trasera. La mujer se hizo al carril del acotamiento cuando escuchó a su hijo quejarse, diciéndole, me duele mi pancita. La familia de Iden Líos está ofreciendo una recompensa de 50 mil dólares, a quien ayuda a ubicar al presunto asesino del pequeño. Comparte este video y deja tus comentarios. Mundo Hispánico sigue presente en nuestra comunidad, informando a través de nuestra plataforma digital y nuestro periódico impreso. Todo lo que necesitas para superar esta pandemia del coronavirus, los recursos de ayuda, la asistencia financiera, noticias, videos, entretenimiento y mucho más, lo encuentras en la www.mundohispanico.com. Además, hemos lanzado el directorio Somos Amigos en versión digital e impresa, para ofrecerte los servicios y recursos locales que necesitas. Hoy nos encontramos en la ciudad de Cape, entre el supermercado Los Tres Hermanos, como siempre, cercanos a nuestra comunidad, distribuyendo nuestro periódico y la guía Somos Amigos. Cordial saludo para todos, un abrazo y feliz día. Mundo Hispánico es tu voz y estamos contigo. Juntos saldremos adelante. Encuentra nuestros productos en los establecimientos hispanos de costumbre y visítanos en www.mundohispanico.com.